En cuanto aparezca En cuanto aparezca la oportunidad Tirar lo que tanto esperaba Contar lo que estaba guardado Encontrar aquí en el fondo Nunca hubo silencio Solo que no era Solo que no era el momento Sabrá reconocer Entre lo que viene de ella Y lo que apareció Después como consecuencia Encontrará el nombre Debilidad He de decirlo Hablar es lo primero Lo que viene después En realidad Lo podrá Pero pasar encima Libre de todo Disfrutando Debilidad Esperando Solo No se lo verá No se lo verá No se lo verá La buena hora hace tiempo que pasó Para empezar, para terminar Con lo que tú tienes Vierta historia, mal final Pobre mujer y quizás algún día Se decida a sacarla Por roble todo de ahí No entrarás a Cuerpo mío, tempró, venida No podrás Quieres pasar encima Libre de Todos besos Disfrutando Mi bienidad Esperando Solo besos En cuanto Aparece que ese día Perfecto Saldrá temprano Recordará lo olvidado Encontrará lo que siempre fue Para ella No es nunca demasiado tarde Para aprender Caminar Caminar No podrás Ver pasar encima Libre de No podrás No podrás No podrás Ver pasar encima Libre de Todo besos No podrás Ver pasar encima, libre de todo eso